Una escalera uniforme de 15 metros que pesa 500 newton descansa contra una pared sin fricción. La escalera forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Tenemos dos preguntas con sus posibles respuestas. Dice la primera, encuentre las fuerzas horizontal y vertical que ejerce el suelo sobre la base de la escalera cuando un bombero de 800 newton está a 4 metros desde la parte baja. Y ahí están sus posibles respuestas. A, B, C, D y E. Dice nuestra segunda pregunta. Si la escalera está a punto de deslizarse cuando el bombero está a 9 metros arriba, ¿cuál es el coeficiente de fricción estática entre la escalera y el suelo? Aquí están las posibles respuestas. A, B, C, D y E. Vamos a la resolución del ejercicio. Primero contestaremos a la primera pregunta. Y antes de todo, vamos a ver cómo está la situación. Dice el ejercicio que tenemos una escalera de 15 metros, que hay un bombero a 4 metros a partir de la parte baja, con un peso de 800 newton, que se encuentra justamente aquí. Luego, el peso de la escalera es 500 newton. Y lo hemos tomado aquí a la, justamente a la mitad de la escalera, que es 7.5 metros. Es la mitad de la escalera. Entonces es el W2. Tenemos otras fuerzas que actúan sobre la escalera. Está la fuerza horizontal, que yo la he tomado como F sub O. Aunque horizontal se escribe con H, pero yo por representarlo mejor, le he puesto O. Fuerza vertical, que está para arriba. Y esta otra fuerza, aquí arriba de la escalera, a los 15 metros, que es la fuerza que ejerce la pared sobre la escalera. Le hemos puesto F sub P. Entonces, para solucionar este ejercicio, vamos a utilizar torque. Y, viéndolo de este modo, torque, vamos a poner torque justamente abajo de la escalera. Aquí, donde se encuentra la fuerza horizontal y la vertical. Entonces, algo muy importante es que cuando yo pongo torque en un punto, todas las fuerzas que se encuentran ahí, no se toman a cuenta en los cálculos. Entonces, si yo pongo torque abajo de la escalera, la fuerza horizontal y la vertical, no la voy a tomar en cuenta. Entonces, solo voy a tomar en cuenta la fuerza W1, la W2 y la fuerza de la pared. Otra cosa muy importante es, viéndolo en este esquema aquí, cuando nosotros trabajamos con torque, tenemos que tener un brazo de palanca, el cual lo vamos a representar por la escalera. La escalera va a ser nuestro brazo de palanca. Y, todas las fuerzas que vamos a utilizar en torque, tienen que ser perpendicular al brazo de palanca. O sea que, yo tengo mi fuerza W1, esta fuerza en sí no la voy a utilizar, sino que voy a utilizar la componente. Que si la pueden ver aquí. Lo mismo con W2, la componente. Y lo mismo con la fuerza de la pared, la componente en Y. Estas fuerzas, como ya les había dicho, no las tomamos en cuenta, así que, no hay nada ahí, no hay ningún problema. Si se pueden fijar, las componentes de W1, W2, y la componente de la fuerza de la pared, están perpendiculares al brazo de palanca, que es la escalera. ¿Cómo sacamos las componentes W1 y W2? Si se pueden fijar, W1, la componente W1, la tomamos como W1 por coseno de 60, y eso nos da 400 N. Y lo mismo con W2, W2 coseno de 60, que nos da 250 N. Entonces, eso es lo que equivalen las componentes. Yo he hecho los cálculos tomando en cuenta, este ángulo que se puede observar aquí, y lo mismo con esto. ¿Cómo sé que hay 60 grados aquí? Pues, si el ejercicio me dice que hay 60 grados aquí, yo me imagino un triángulo de aquí. Pueden observar el cursor. Yo me imagino un triángulo aquí, aquí hay 60 grados, aquí hay 90, entonces, sumándolos, hay 150 grados, entonces, me restaría 30 para 180, así que aquí hay 30 grados. Y aquí, esta, la escalera, y la componente W1, hacen 90 grados, entonces, quiere decir que el complemento de 30 es 60, o sea, hay 60 grados aquí. Ahí analízalo ustedes, vamos a ver si lo pueden hallar. Entonces, yo he tomado en cuenta este ángulo. Ustedes pueden tomar en cuenta este ángulo, que es de 30 grados. Ahí vean también, hagan sus cálculos, pues aquí hay 30 grados, entonces, si ustedes toman en cuenta 30 grados aquí, ya no va a ser coseno, sino que van a utilizar seno. Y yo, como he utilizado este ángulo, estoy utilizando coseno. Entonces, sigamos con el ejercicio. Tenemos las fuerzas, ya que están perpendiculares al brazo de palanca, entonces, lo que nos resta es, hacer el ejercicio por torque. Tomando el torque en la base de la escalera. La sumatoria de torques es igual a cero. Es igual a cero porque no hay movimiento. Quiero recordarles algo también, que en mis cálculos, todas las fuerzas que van a favor de las agujas de reloj, las voy a tomar como negativos. Y las que van en contra de las agujas de reloj, van a ser positivos. Lo podemos ver aquí. Menos W, uno en Y. Lo he tomado como negativo, así mismo con W, y la componente de FPY, de la fuerza de la pared, la componente de la fuerza de la pared, la tomo como positivo, porque, va en contra de las agujas del reloj. Entonces, utilizamos torque y, W1 está a 4 metros, W2 está a 7.5 metros, y la fuerza de la pared está a 15 metros. Y haciendo estos cálculos, vamos a hallar el valor de, la componente de la fuerza de la pared. que hace la escalera, que es 231.66 newton. Esa es la componente, que está aquí, es la componente de la fuerza de la pared. ¿Por qué necesitamos la componente de la fuerza de la pared? Pues, ahorita lo vamos a ver. Hemos hallado la componente, entonces, lo que nos va a importar, es, la fuerza de la pared. Entonces, para hallar la fuerza de la pared, nosotros sabemos que, la componente de la fuerza de la pared, es igual a la fuerza de la pared, de la fuerza de la escalera, por el seno de 60. Si despejamos, nos queda que la fuerza de la pared, es igual a la componente, entre seno de 60. Ya habíamos hallado la fuerza de la, la componente de la fuerza de la pared, que nos había dado 231.66 newton. Entonces, concluimos que la fuerza de la pared, es igual a 267.5 newton. Ahora bien, quiero que analicemos una cosa. Ok. Ya hallamos la fuerza de la pared. Esta es la fuerza que hallamos en este momento, por torque. Entonces, si ustedes pueden observar la imagen, para hallar la fuerza horizontal y vertical, por un momento nos olvidaremos de torque. Y lo que haremos ahorita, es diagrama de cuerpo libre, para la escalera. Y la vamos a tomar así como está. Izquierda a derecha, va a ser nuestro eje X, y arriba abajo nuestro eje Y. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en X, ¿cuáles son? Aquí lo podemos observar, que solo está F, F, la fuerza de la pared, y la fuerza horizontal. Si usted puede observar, solo esas dos están en el eje X. Y, haciendo otro diagrama de cuerpo libre, las fuerzas en Y, solo está la fuerza vertical, peso 1, y el peso 2. Entonces, lo vamos a ver ahorita. Si usted puede observar, la sumatoria de fuerzas en X, es igual a, fuerza horizontal, menos fuerza de la pared, igual a 0. Entonces, podemos concluir, que la fuerza horizontal, es la fuerza de, que ejerce la pared de la escalera. Y lo mismo, la fuerza en Y, es igual a, la fuerza vertical, menos la, el peso 1, menos el peso 2, es igual a 0. Entonces, concluimos, que la fuerza vertical, es igual a, peso 1, peso 2, sustituyendo valores, perdón, tendremos que, la fuerza vertical, es igual a, la suma del peso 1, más peso 2, 1300 N. Ahora, fuerzas en X, la fuerza horizontal, nos da, 267.5, 267.5, era el valor, de la fuerza de la pared, pero como concluimos, que la fuerza de la pared, es igual a, la fuerza horizontal, abajo, entonces, concluimos, que es, 267.5, y tenemos nuestras, dos, respuestas, la primera, perdón, la primera respuesta, que es, la fuerza vertical, vertical, y la fuerza horizontal, horizontal, aquí está, 267.5, que es aproximado, 268, y, la fuerza en Y, 1300 N, entonces, concluimos, que D, en literal D, es la respuesta, ahora vamos a, responder, nuestra segunda, pregunta, el coeficiente, ¿cuál es el coeficiente? pero algo muy importante, el coeficiente, pero cuando dice, que el bombero, está a 9 metros, o sea, que ya no está, a 4 metros, sino que está, a 9 metros, entonces, vamos a ver, la siguiente figura, ok, aquí está, entonces, si pueden observar, hemos cambiado, la posición del bombero, que estaba a 4 metros antes, hoy está, a 9 metros, entonces, vamos a hacer, casi lo mismo, vamos a hallar, el FPY primero, y vamos a hacer torque, el sumatorio de torque, es igual a 0, o ya no va a ser 4, o no, que 9, en W1Y, y vamos a hallar, la fuerza, eh, la componente, de la fuerza de la pared, que hace la escalera, y nos da, 365 N, es esta, pero como nosotros, queremos la fuerza de la pared, entonces, la vamos a hallar, de la siguiente manera, la fuerza de la pared, como ya lo habíamos visto antes, la fuerza de la pared, es igual, la componente, entre 0, y 60, entonces, eso nos da, 421.5 N, entonces, haciendo un diagrama libre, también, podemos concluir, que, como habíamos concluido antes, que la fuerza de la pared, es igual, a la fuerza horizontal, y la fuerza horizontal, no es nada más, y nada menos, que, la fuerza de fricción, es la misma fuerza de fricción, entonces, podemos ver aquí, que la fuerza de la pared, es igual, a 421 N, 421.5 N, entonces, la fuerza de fricción, es 421.5 N, ahora, pasamos a lo siguiente, la fuerza de la fricción, es igual a, mu, por lo normal, entonces, el ejercicio, nos pide, que, hallemos el valor de mu, entonces, lo que hacemos, lo que vamos a hacer, es despejar mu, entonces, despejando mu, nos queda, la fuerza de fricción, entre la normal, la normal, va a ser, el peso 1, más el peso 2, el peso del bombero, más el peso de la calera, que eso suman, 1300 N, entonces, vamos a suplantar, los valores aquí, entonces, nos queda, 421.5, que, es, la fuerza de fricción, entre la normal, que es 1300, haciendo esa operación, nos da, que el coeficiente de fricción, de, el coeficiente mu, es igual a, 0.32, vamos a ver la respuesta, entonces, la respuesta es, 0.32, esto es todo, espero que les haya servido, nos pierda, no puede ser, que no puede ser, o no tiene que ser, Gracias.